¿Qué es la sal marina para el cuerpo? ¿Qué es la sal marina para el cuerpo? Este ritual es poderoso para traer el dinero a tu vida y lo que necesitas es sal marina. Eso es lo que no puede faltar para que la prosperidad llegue a tu casa. Todos pasamos por malas rachas, que parece que el dinero nos rehúye, que somos sus enemigos. Y en ese momento necesitamos hacer un ritual que nos limpia las energías para traer esa prosperidad a nuestra vida. Aquí te presentamos un ritual con sal marina, que es un ingrediente súper efectivo en temas de finanzas, porque permite limpiar el ambiente de esas malas energías, de esas malas vibraciones. Bien, aquí lo que vas a hacer es colocar frente a la puerta principal de tu casa, frente a la puerta de entrada, una silla que tenga dos vasos de cristal. Uno lo vas a llenar con agua y el otro lo vas a llenar con las tres cuartas partes de sal marina. Tienes que colocarlo en un lugar donde no se impida la entrada y la salida de la gente, porque vas a tener que dejarlo ahí un tiempito o un mes en concreto, y lo vas a retirar el primer domingo del mes siguiente. Lo que vas a hacer es formar un círculo alrededor de la silla con trece monedas doradas y con una vela amarilla. Y vas a repetir la siguiente frase que vas a ver a continuación en pantalla. Sal protectora y benefactora ayuda a que la abundancia llegue a mi hogar y que ningún miembro de mi familia tenga carencias económicas. Este es el ritual, así de sencillo. Pues te deseamos mucha suerte. Cualquier experiencia puedes comentarla aquí.